Si un par de jugadores especiales Voy a hacer el número uno de sobres Otra vez Nada otra vez Y nada otra vez Antes de que se hable el sobre te lo digo Ahora paneles, mira, me cago Español, igual sabemos que en español no hay nada bueno Aunque tocó Es nada bueno Es un screen, es un nif Uy, que bandera asquerosa Perdón con el señor Pandev Pero esa bandera, guácale Vamos a un nif ya, gané algo igual Me di cuenta enseguida del brillo diferente Pensé que le ha tocado un Último de la primera tanda Pague 50 No quiero ver si es caminante Voy a tapar la parte de abajo a propósito Para no ver si sale el logo de EA Creo que es caminante Se notó de antes el logo marcado Brasil M.C.D. Casemiro ¡Casemiro! ¡Fuuu! 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 Bien 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 Ok, debería tener que saltar La verdad que no me da muchas ganas de ver que es más ahí Porque probablemente no va a tener nada más Pero muy bien Bien No importa Claudio Oro, mira como Cayó con el precio Ah, bien, se vende Chau chau, Casemiro Chau chau ¿Paniel? Bien ¡Francíl! No esperé que este tipo probablemente va a salir ¿Y? Hay chance de que salga aquí Ya van a salir en un usador ¿Paniel? Ok, lo tomo Francés Por cero No me interesa Ah, mira, justo dije que me lo quería comprar y me sale Ah, mira, justo dije que me lo quería comprar y me sale Ah 45 A que no tiene panel ni siquiera El otro tuvo panel que fue lo irónico de todo el caso Ah, bien, bien No me había tocado traer el mo pelado, ¿no? Lo compré para hacer Lo compré para hacer el SBC del sobre que acabo de abrir Qué ironía Horrible los sobres que ven De terror son Justo en la época de Halloween El mejor momento para que los sobres sean de terror En la época de Halloween ¡Paniel! Buenísimo, pero no me importa Opino lo mismo No cambian de opinión Saluda a mi mamá que estornudó justo A ver Español No es coso ¿Será Sergio Ramos? No, es Piqué No importa, igual estará algo caro Me hubiera encantado que sea Sergio Ramos Porque hubiera saltado al techo Pero Piqué es Piqué Opino lo mismo Estaría bueno que el pack sea de jugadores de oro premium No de jugadores de oro y nada más Es una lástima No cambia mi pensamiento No lo cambia No lo cambia No lo cambia No lo va a cambiar Aparte era el único No me quejo de las 40.000 monedas prácticamente Vamos a hacer el pack de jugadores de oro prime Después de un mes de juntar estos jugadorcitos Como ven ahí Ahí se van todos los jugadores que junté durante un mes Y antes de abrir les voy a mostrar las cosas que saqué en las marquesinas Porque lo grabé Pero no lo grabé Está el audio nada más En el pack de dos jugadores de oro único Había sacado a Mendy En el prime que hice primero Que estaba de qué era De un SBC de la Champions League También Me tocó Bardi Y en uno de los pasos me tocó Miranda Con esta boludez me habré hecho unas 20.000 monedas al menos Aprovecho el verso de eso que dije que me pasó para abrir este sobre Para probar que toque algo Probablemente si es recompensa de un mes de haber hecho trabajos duros No sale nada Caminante Caminante De Halloween ¡Uh! ¡No salió uno! ¡No lo puedo creer! Es más choto pero no me importa Pensé que no salían O sea, casi me olvidé que estaban en sobre estos jugadores Casi me olvidé que estaban en sobre Si no salían nunca No salían nunca, boludo Nunca salían Pensé que era un mito Pensé que era un mito estos jugadores Aunque sea Salí un screen que Por más que no valga nada En descarte son 10.000 monedas Y que ya gané Algo valió el esfuerzo de jugar De darle un mensaje ¡Sí señor! ¡Sí señor! Pero Alexandro Me quiere, Alexandro Me quiere, Alexandro Está clonado el hijo de puta Me quiere, Alexandro Número uno Por la obvies de lo que vale Número dos Por la obvies de que mi equipo es de franceses Y número tres Por la obvies que me salió el... Ah, no les conté, ¿no? No les conté Les tengo que contar Perdón, un segundo ¿Por qué no lo grababa? ¿Qué me voy a perder grabándolo? ¿Me entienden? ¿Qué puede pasar si yo lo grabo? No puede pasar nada Hice una mejorita ahí de Champions Y me salió Alexandro en versión de Champions League Interferible, ¿eh? No fue el SBC que daban los tres transferibles Salí un transferible Pero... Acá me salen todas No me sale Alexandro Pero bueno O sea, ¿para qué necesitaría? Y le estoy buscando la vuelta para usarlo Pero la verdad que... Quiero tratar de seguir teniendo equipos franceses Pero esto lo desvirtuaría todo ya En vez de esto me salió el otro día ¿Qué me había salido? No me acuerdo Un panera Alemania M.S.B. Bueno Ponele, ¿no? Antes que nada Ese viene el I.C.O. ¿No? Ya sabemos de temprano Que va a ser Makelele Ahí va el último S.B.S. que falta Está terminado el ícono Y se viene Makelele en el Player Pick Mi primer ícono de FIFA 19 Va a ser él No hay otra opción Voy a cliquear con cuidado Y me es increíble estar entre Ferdin y Makelele Pero... Va a ser Makelele Ahí va Makelele Me dolió porque No salió prácticamente Una mierda Pero una mierda En los odores Ese Es El I.F. Machoto Del Universo Como siempre En la pasión De conseguir buenos sobres Y como el sobre costaba menos El S.B.C. costaba menos Que el sobre Estoy haciendo este S.B.C. final De Koke Y voy a Reclamar al señor Koke Resurrección Koke Tal vez por eso Es una carta Scream Vamos a abrir el pack Después de ver la animación Que otra vez Hicieron demasiado grande La carta ahora No sé Es extraña Pero bueno Con tal de que vean un caminante Aunque se haga dejar eso Esta Bueno Es una animación nueva Supuestamente Ahora no se sabe Cuando es un caminante Como ya resolvimos Antes Así que Probablemente No voy a saber Si es un caminante Igual no va a ser Caminante Pero bueno Supuestamente no Ah mirá Si se sabe Y es un caminante ¿Qué es esto? Francés MCD Inversión exitosa Inversión exitosa Engolo Engolo Cante Puedo venderlo Mejorar el equipo Y en el futuro Comprarlo de vuelta Pongolo Cante Es mi objetivo En este equipo Pero Perfecto Cante Señor Por favor Ponerme la música Ponerme la música Si fucks ¿Por qué? el hype abriendo primero de la Champions League porque normalmente no tienen nada más cuando son transferibles. ¿Caminante? Cuidado. Caminante. Hablé de más, ¿eh? Creo que es Caminante. Alemán. MI. ¿Royce? ¿Ouwe guá? Aparte, ¿la música de la Champions está sonando? Ah, no. Oh my god. Oh my god. Se va, pero cantadísimo. But wait!